Esa versión de Ábalos de que de repente aparece por allí e intenta bajar es una perfecta estupidez que demuestra que nos toman por tontos. Hay que reconocer que Pedro Sánchez en eso de engañar a los españoles lo hace mucho mejor que Ábalos, que ha tenido que dar diferentes versiones y no ha sabido dar una versión buena desde el principio. Pero a mí me sorprende que ya ni siquiera sé cuándo la mentira dejó de pasar factura en política. Antiguamente yo creo que cuando alguien mentía y se le pillaba de forma flagrante y que has mentido, pues te tocaba dimitir, dar explicaciones públicas. Ahora mismo ha mentido, ha dado diferentes versiones. Yo todavía no tenía claro si bajó o no bajó la vicepresidenta del avión. Tenía esa duda ya, no sé en qué capítulo me quedé de esta historia. Encima, tener que aguantar la chulería del ministro al responder. Esa chulería de ¿por qué me preguntan ustedes por esto? O sea, calificando las preguntas que le hacen los periodistas. Ahora el ministro ya no solo no contesta, sino que permite ridiculizar a la oposición, a los periodistas, a la gente que se quiere informar sobre qué pasó en ese avión durante una hora y media. Lo ha puesto en moda.